Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os traigo el unboxing y primeras impresiones del Honor 70 Que es el nuevo flashit de Honor Un terminal que se va a presentar dentro de muy poco y el cual he tenido oportunidad de colaborar con Honor Para traeros este vídeo y para que podáis ver el unboxing y mis primeras impresiones de todas sus características Empecemos con el unboxing del terminal, vamos a abrir poquito a poco la caja Bien, nos encontramos con el terminal, que esto luego hablaremos más adelante, ya os digo Iremos apartado por apartado Quitamos esta tapetita y nos encontramos con el pincho de la tarjeta SIM Que por cierto, este terminal es dual SIM Dentro nos encontramos con una carcaja semi rígida que se agradece Y aunque bueno, ya es una práctica bastante habitual que vengan Para que te proteja el terminal hasta que te compres una Tenemos un cargador tipo C de aproximadamente, yo diría, si a ojo, un metro más o menos Y también tenemos un cargador bastante pequeñito, viendo lo que traen otros terminales De 66W, del cual también hablaremos de él con el tema de la carga rápida Bien, esto es lo único que nos encontramos en la caja Y bueno, todos estaréis pensando, eso está muy bien Pero, ¿me puedes enseñar el terminal por favor? Pues evidentemente tenemos aquí la joya de la corona Vamos a quitar todo esto de aquí en medio para que podamos ver el terminal con más tranquilidad Ya os digo, spoiler, es una pasada Vamos a retirar todo esto porque ahora hay un momento mágico que siempre he querido hacer en el canal Y que hoy os lo traigo Y es el momento este Una pasada El teléfono es una pasada, pero ojo, nos vamos a quedar aquí Y vamos a ver qué es lo que trae este Honor 70 Bien, y nos toca hablar del apartado estético Canto superior, simplemente nos encontramos un micrófono En el canto izquierdo no encontramos absolutamente nada En el canto derecho encontramos los volúmenes y el botón de power Y en el canto inferior tenemos la bandeja de la tarjeta SIM Que en este caso es doble SIM Tenemos un micrófono, puerto tipo C y un altavoz que suena bastante, bastante potente Os estaréis preguntando qué métodos de seguridad tiene Y ya os digo, tiene el mejor lector en pantalla que he usado de momento Es rápido tanto en animación como en desbloqueo Pero es que aquí no queda todo También tiene reconocimiento facial, que es que va muy rápido Cuando estoy grabando en este momento, encima de este móvil tengo la cámara Y encima tengo el brazo del micrófono Y es capaz de reconocer por encima de estas dos cosas mi cara O sea, que es un método muy, muy rápido Bien, no he hablado de sus dimensiones, ¿vale? Pero bueno, tiene 16 centímetros de alto, 7,3 centímetros de ancho Y tiene muy, muy poquito de grosor Creo que son 7 con algo No tengo el dato exacto, pero creo que son 7 con algo Es bastante fino Pero sorprende mucho porque pesa 178 gramos 180 diría yo más o menos Y con la funda se quedan 197 Pero es que tiene una batería bastante, bastante grande Y sorprende el peso y el grosor Pero esto lo veremos más adelante Bien, entramos a nivel de potencia A nivel de hardware Nos encontramos con un procesador de Snapdragon El 778G Plus 5G de 6 nanómetros Que le acompaña la Adreno 642L con GPU Turbo X Si no entiendes ni papa de teléfono Será mucha información Pero te voy a decir que tiene una memoria UFS 3.1 Lo cual ayuda muchísimo a la escritura y a la velocidad de los datos Y disponemos de 8 GB de RAM Y este en concreto es el modelo de 256 GB de RAM Tienen un modo que se le llama GPU Turbo X Lo cual potencia y optimiza los juegos a la hora de jugar En este caso estás viendo como estoy jugando al famoso Call of Duty Mobile Que lo mueve con totalmente una soltura increíble Yo no había probado este procesador Son procesadores que están montando ahora a día de hoy también en terminales Que están saliendo Y es un procesador que yo cuando leí los procesadores que estaban poniendo actualmente No lo entendí Claro yo desde mi último procesador fue el Snapdragon 870 Pero ya más inferior yo pensaba que era un paso atrás Pero no, os puedo asegurar que no Este Snapdragon 778G Plus 5G lo corre todo, absolutamente todo Está haciendo pruebas, aquí estaréis viendo por ejemplo el Call of Duty Mobile Pero está haciendo otras pruebas con otros juegos Y lo mueve absolutamente todo Aquí os voy a mostrar en las opciones En el apartado gráfico que lo tenemos en muy alto Y podemos cambiarlo al máximo de FPS Y ya os digo, es una gozada jugar Porque no se ralentiza ni tiene cuelgues ni nada de nada O sea, un puro espectáculo Bien, pasemos al tema de la batería Como dije al principio de esta review El peso de este terminal es de 178-180 gramos Y sorprende que venga con una batería de 4080 mAh Con una carga rápida de 66W Una carga que se pone de 0 a 60 en 20 minutos Ojo, 20 minutos como lo has escuchado Una cosa bastante importante por si por ejemplo Estás jugando un juego porque eres bastante jugón Oye pues le das un chute de carga Y lo tienes casi medio cargado O sea, una cosa que está muy pero que muy bien Una cosa que no disponen todos los dispositivos Y que contra y más vayamos subiendo Pues oye, mejor Y esto de la batería para mí Es una cosa que no puede faltar a día de hoy Bien, y vamos al apartado del software Aquí nos encontramos con una sorpresa Y es que este dispositivo viene con Android 12 Y con la capa de Honor llamada Magic UI 6.1 Una capa que me ha sorprendido para bien Una capa que va muy rápida, muy fluida Que trae opciones interesantes Como por ejemplo la captura de pantalla en 3D2 El modo oscuro evidentemente está ¿Vale? Por si alguien se lo pregunta a día de hoy Que esto es una cosa que ya está implementada en Android 12 El brillo no hace cosas raras a la hora de jugar Ni sube ni baja de forma fugaz Por así decirlo y molesta Más cositas que puedo enseñaros Temperatura y modo de color de la pantalla Podéis cambiarlo a vuestro antojo también ¿Vale? Como pasa en otras capas Voy a cambiar esto en reposo Para que no se apague Tenemos un modo ebook ¿Vale? Si eres de leer libros en el móvil Pues oye, eso te va a ayudar muchísimo a la vista Se vuelve el terminal blanco y negro Y realmente parece un ebook Así que eso ayuda bastante también A la hora de la lectura y de tu vista Podemos evidentemente subir y bajar la fuente Para hacerlo más grande Que esto lo tienen todos, ¿no? Evidentemente Tenemos también más cosita por aquí Fuente negrita Que bueno, es un puntito que te ayuda a resaltar Lo que es la fuente del móvil Resolución inteligente Que entiendo que seguirá cambiándose En función de lo que estés viendo o haciendo Para ahorrar batería Aunque a la vista no se vea Dinámicos que se va alternando entre 60 y 120 O lo pones directamente en 120 FPS Que evidentemente Esto termina lesson para ponerlo en 120 Aunque gaste un poquito más de batería Bien, en visualización completa Pues elegimos Netflix Por ejemplo, YouTube Y aquí, pues cuando estemos reproduciendo un vídeo Se expande Y no tenemos que estar haciendo el pinchituzun con la mano Que es un poco molesto, ¿vale? Así que bueno, que venga de serie Oye, pues También es de agradecer, ¿no? En ese sentido Podemos tener los gestos Que son el método que yo estoy utilizando Para moverme por el menú O podemos poner la nut bar Que es los antiguos botones táctiles Que se ponían abajo, ¿vale? Se pueden cambiar Iconos de notificaciones y de timbre Personalizados y propios ¿Vale? Ya está bien eso de que todos los terminales Suenen igual O todos tengan el mismo tono Básico, ¿vale? De mensajes y demás Después la barra superior Pues bueno De Android 12 Estuve mirando Porque a mí siempre me gustan estas cosas, ¿no? Ver por si hay algún añadido O si ha metido alguna cosita Bueno, captura de pantalla en scroll Modo ebook Lo tenemos aquí Modo navegación Es lo que os decía Para tenerlo más a mano Y bueno Esto es una cosa bastante curiosa Que es transformar también Los iconos en widget Que ahora lo veremos Aquí estuve mirando Si tenía la opción De grabar pantalla Que sé que muchos lo pedís Pero bueno Por la Unión Europea Pues no se puede de serie O por lo menos En este dial Y bueno Estuve aquí indagando A ver si podía Verlo Aunque no tuviera red En ese momento O si había un historial De llamadas Grabadas o algo Y tampoco No existe Así que bueno De momento no lo tenemos No sé si en futuras actualizaciones O algo Pero no lo tenemos Aquí si desplazamos Un icono hacia arriba Podemos ver Como un pequeño widget Pero si le damos Al botón de anclar Podemos anclarlo Como se ve por ejemplo En iOS O se ve por ejemplo En MIUI Entonces es una cosa Bastante curiosa Para personalizar Lo que es El fondo de pantalla Con tus widgets ¿No? Está curioso ¿Vale? Está ahí Está curioso Y yo creo que Poco más que comentaros En ese sentido Pues bueno Una capa bastante rápida Limpia Bueno Con aplicaciones preinstaladas Que se pueden Desinstalar Pero no es un Bloodware agresivo No hay publicidad En el software Así que En ese sentido Yo estoy muy contento Por lo que he estado probando Me gusta más que otras capas Que he probado Y que ya sabéis Que a día de hoy He usado en el canal Así que Es una capa Que le puedo hacer Perfectamente Frente a frente A MIUI Y yo creo que Hasta incluso Yo diría que Está por un puntito Por encima En ese sentido En cuanto a velocidad Y ordenación ¿No? Por así decirlo Así que bueno Yo creo que Poco más que deciros Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho La personalización Evidentemente Estos serían horas y horas De vídeo Cambiar el wallpaper Enseñaros Todas las tripas Del software Esto ya os lo dejo A vosotros Si lo Si lo vais a comprar Algún día Y os digo No os vais a arrepentir Porque es Muy Muy Rápida Esta ROM Bien Y hablemos Del apartado multimedia Muchos Os estaréis preguntando Que tipo de pantalla Monta este Honor 70 Tenemos Una pantalla curva De 6,67 pulgadas OLED Con una resolución Full HD Plus De 2400 x 1080p HDR10 Plus Tecnología PWM 120 Hz De pantalla Y 1000 nits De brillo Si me conocéis Sabéis que yo vivo en Sevilla Hay 40 45 grados De media En la calle Hay un sol Increíble Dando en Todo a la cara Y si sacas el teléfono Algunos no aguantan Ese sol Y apenas se ven Aquí lo aguanta Perfectamente No sé si es El efecto De los 1000 nits O el efecto De la pantalla OLED Pero sinceramente Se ve muy Muy bien A pleno sol Y es una cosa Que a mi Me gusta En ese sentido Porque odio sacar El teléfono Que me dé el sol Por lo menos Aquí donde yo vivo Y no ver absolutamente nada Tener que estar buscando Una sombra Pero es que aquí Estáis viendo Que los colores Los negros Los colores vivos Los verdes Los azules Da igual el ángulo De visión Es que se ve Espectacular O sea Es una gozada Poder disfrutar Aquí de una película De una serie Porque es que se ve Espectacular Bien Hablemos De sus cámaras Disponemos De tres cámaras Tenemos un sensor De Sony El IMX800 De 54 megapíxeles También tenemos Un gran angular De 50 megapíxeles Y luego tenemos Un macro De 2 megapíxeles Para el efecto Bokeh O para el efecto Este que hay De coger Los bichitos De cerca Y verlos Muy bien Pues ese Es el que tenemos Bien Para su cámara delantera Contamos con una cámara De 32 megapíxeles Con apertura focal 2.4 Con capacidad De grabar La trasera A 4K 60 frames Y la delantera A 4K 30 frames La cámara Me ha gustado mucho Diría que está En un puntito Por encima De los terminales Que hay actualmente En su rango De precio Buen color Buen HDR Y muy buena Interpretación De colores En las fotos Nocturnas El IMX 800 Saca pecho Frente a otros terminales Y este IMX 800 Que es Realmente la evolución Del IMX 776 Mejora mucho La luz Como las situaciones De gran luminosidad Y se nota bastante Como digo Comparándolos Con otros terminales Para el apartado Del vídeo Tenemos Grabación Como digo A 4K 60 frames Con estabilizador De imagen Ace Y dual Y un nuevo Modo Blodging Llamado Solo Cut Mod Que permite Grabar Blog De retratos Con autoseguimiento Y su ya conocido Modo dual De belleza Esto Está muy bien Vale La aplicación Ya os digo Es muy sencilla Es una aplicación Muy intuitiva No os vais a perder A la hora de tocar Opciones Trae muchísimos modos Modo profesional Slow motion Modo retrato Hay Lo justo y necesario Por así decirlo Vale Que yo por lo menos Le pido a una cámara Una cámara Que ya os digo Se ve bastante bien El modo retrato Incluso puedes elegir Quererlo con más efecto O menos efecto O directamente quitarlo Sin salir de ese modo Pantalla Ya sabéis que Por ejemplo Algunos terminales Cuando tú quieres Hacerte una foto En modo selfie Bien Vale Y en modo retrato Pero si quieres Hacérselo a un objeto Que tú lo tengas de cara En tu zona selfie Por así decirlo No te deja Pues aquí hay un apartado Para hacer fotos A objetos Vale Entiendo que con la idea De poder crear Esos Esas fotos Retratos Vale De portadas Y demás Vale Aquí estáis viendo un ejemplo Que saco pues Mi mítica Plantita Enfoco Le doy Y ya directamente Lo que hace es Resaltar el objeto Y difuminar el fondo Vale Hay insisto Otros terminales Que simplemente Te cogen la cara El objeto No lo entiende Vale Pero aquí tenemos Separado Y dividido Esa parte Ya os digo Una aplicación de cámara Muy sencilla Que no No tiene complicación El día que la tengas Yo creo que En 20 minutitos Tienes Todas las opciones A tu mano Y ya sabrás hacerlo todo Pero bueno Como ya os digo Al final de este vídeo Os dejaré Vídeos del selfie Vídeos de la cámara trasera Pruebas de vídeos Y demás Para que veáis un poquito Como se escucha su micrófono Y que tal Es el tema de la esterilización Óptica Y demás Bueno y pasamos al tema De mis impresiones Vale Mis impresiones finales Que me ha parecido a mi Este Honor 70 Y si lo recomendaría O no Bien Os voy a decir una cosa Si Pero un si Rotundo Este Honor Tiene Para ser El rey O uno de los reyes De la gama media Si o si A mi una cosa Que me ha encantado Ha sido su pantalla OLED Una pantalla que se ve Espectacular Desde el ángulo Que lo veas Es una pantalla Que me ha gustado muchísimo Con su Always on display No gasta apenas nada Tiene mucha batería Si se te acaba la batería Tienes 66 vatios De 0 a 60 En 20 minutos Que me parece Una locura Su huella en pantalla Su reconocimiento facial Su sonido Su potencia A nivel de juegos Es que Yo creo que lo tiene Absolutamente todo A mi Si pudiera Ponerle algo más Sería un Doble altavoz Porque ya estoy Como medio acostumbrado Por así decirlo De tener el doble altavoz Pero Ya os digo No lo he echado en falta Porque suena tan fuerte No distorsiona Y se reparte también Que da como una sensación De que Como que lo tiene Pero suena fuerte Es como que no lo echas Tanto de menos ¿Vale? Si fuera por ejemplo Más enlatado O un sonido más pobre Si os diría Oye pues Evidentemente Yo no sé el precio Que tiene O que va a tener En ese sentido ¿Vale? Yo lo hubiera incluido Habría sido una apuesta Ya para rematar ¿Vale? Pero bueno Ya os digo El global De todo Absolutamente todo Es que es un teléfono Que no pasa desapercibido Es un teléfono Que han sacado Para decir Aquí estoy yo Y quiero que se me compre ¿Vale? Tanto en cámara Como en pantalla Como en sonido Como en todo Es un teléfono Que Tú lo ves en el mercado Y no dices Es el 7 8 9 10 11 12 Aburre No Tú lo ves Lo pruebas Y dices Este teléfono Yo no lo conocía Lo estoy viendo ahora mismo Y me parece Una sacada Esto es una sacada De honor De venir y decir Tomad Aquí lo tenéis todo Y a falta de precio ¿Vale? Pero según vaya bajando Porque siempre luego Encontraréis oferta Por todos lados Seguramente Este teléfono Es para tenerlo Sí o sí Para que sea una alternativa A los que ya conocemos O los que ya hay ¿Vale? O los que siempre se dicen ¿Vale? A la hora de decir Oye que terminar me compro Por 200 300 400 Entonces es una apuesta Muy segura En ese sentido Porque es que es una pantalla La pantalla me ha dejado Loquísimo La verdad Es una pantalla brutal Luego es que A nivel de software Que traiga Android 12 Me parece muy 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 positivo Hay terminales Que están saliendo Con Android 11 Eso no se puede permitir Luego la capa Está actualizada El teléfono Está recién sacado De caja O sea Y tenía actualizaciones Y luego Bueno Ya os digo A mí me ha encantado La cámara Que ya os dejaré Al final De esta opinión ¿Qué tal? Vais a ver Las fotografías Los vídeos La definición El modo nocturno Es que tiene Tantas cosas positivas Que de momento No puedo deciros Nada negativo No me ha pasado Absolutamente Nada negativo Estoy muy contento Y eso que llevo Una semana de uso Con él Aunque aquí veáis Que le he quitado El plastiquito Pero este vídeo Está dividido en partes Evidentemente Para poder hacer Pues en dos partes El análisis de la caja Y luego cuando ya Tengo mis impresiones Durante un par de días ¿Vale? Para ser lo más real posible Y daros mi opinión Así que insisto Tenerlo en cuenta Seguirle la pista Echarle un ojo Y si estáis interesados En cambiar de terminal Apostad por este Honor X70 Es una barbaridad Así que bueno chicos No me voy a enrollar más Aquí al final del vídeo Os dejaré Las fotos Y los vídeos Para que veáis Cómo es su cámara Tanto delantera Como trasera Como sus vídeos Así que nada chicos Aquí Pequeñas pinceladas De Honor Que va sacando Y ya os digo Es una pasada Esto Así que bueno Si me estáis viendo Chicos de Honor Chapo Os doy el sello Del canal Para deciros Que es un terminal Que recomendaría Con los ojos cerrados Y que os diría Que bueno Chapo Se la vi sacado Y mi más Sincera enhorabuena Un saludo chicos Espero que os guste Quedaros al final del vídeo Que aquí vais a ver ahora Las pruebas de fotografía Y de vídeo Un saludo Y hasta la próxima Bueno pues Esta es una grabación En 4K 30 frames Con el Honor 70 La verdad es que Agraba bastante bien La estabilización Bastante bien también Estoy moviendo Estoy dando pequeños saltitos Y bueno Espero que el audio Se escuche también muy bien Los colores son Muy reales Muy fieles Al ojo humano Y bueno Ya os digo Bastante contento Vamos a probar el zoom Cuantos niveles de zoom tiene Ahí estáis viendo Bastante Bastante Bien Así que En la prueba de vídeo Muy contento Bien Esta es la prueba de grabación Con la cámara delantera De este Honor 70 Colores Muy fieles Estabilización Muy bien también Yo creo que para grabar Tema de vlogs Y demás Está muy bien Hay una pelea de patos Por ahí Y bueno ya os digo Muy real Está muy bien Los colores La interpretación Con la luz No hay momentos Que apague Sino que Mantiene el tipo En todo momento Y bueno Ya os digo Full HD 30 frames Y muy muy contento Con la grabación De vídeo Bueno Función nueva Que no la conocía Que la acabo de descubrir Ahora mismo Y es que puedes Dividir la pantalla Y grabar Tanto la parte trasera Como la parte delantera Una cosa que está bastante bien Si quieres enseñar Pues bueno Los dos planos ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!